Hey muy buenas estufas, aquí se está comentando y os traigo un nuevo vídeo, estamos con más que el último de Warfare, con más Warzone y en esta ocasión, después de ya unos cuantos vídeos con la Finn, probándola de varias formas, os quería traer la mejor clase en este vídeo os voy a dejar también las clases que he utilizado durante los últimos vídeos, en plan con el cañón adverso, que es como me gusta a mí, sin el cañón adverso, que es con un arma hiper mega precisa con la culata chainsaw, que es para ir disparando de cadera, hay diferentes opciones, este arma es muy multiusos pero la verdad es que yo sinceramente creo que la mejor opción para ser más letal es la opción con adverso y si jugáis muy quietos y queréis un arma muy buena para lejos, la Finn normal y ya está porque la chainsaw para multijugador puede ser divertida, pero para Warzone no es demasiado útil sinceramente y además con el cañón adverso creo que es un arma más enfocada a cerca que a lejos porque se mueve bastante así que si os parece, vamos a ir con la clase y luego os dejo con la partida que estuvo muy guay en primer lugar, por supuesto, vamos a hablar de la Finn, que es lo importante a ver, yo os recomiendo que sea esta, ¿vale? o sea, la utilizo para cerca y para distancias medias en la partida que vais a ver de fondo, que es con el cañón adverso lo que hace el adverso, que como veis hay algunos que pone adverso, es darle más cadencia a cambio de que se mueva más lo único que el mejor que hay en adverso para Warzone es este porque te da de todo menos, evidentemente, velocidad de movimiento y tal pero te incrementa el alcance, la velocidad de bala y la cadencia que es muy importante así que este es el mejor si no, ¿vale? si no queréis jugar con el adverso el que tenéis que utilizar, que utilicé yo en el gameplay pasado de la Finn es este, ¿vale? el Longshot Advantage que, bueno, es el mismo que este pero sin adverso y luego, pues, monolítico siempre este es el ingrediente secreto, ¿no? de las clases la verdad es que una clase monolítico en Warzone es un poco rara tenemos comando para no quitar velocidad de apuntado láser táctico para apuntar más rápido no hay punteado, así que yo, sinceramente considero que su mirilla es muy buena entonces, en este caso le pongo Presti porque voy a estar todo el rato recargando ya que con el adverso gasta muchas balas si os quitáis el adverso y queréis poner el Longshot Advantage este pues, quitad este, ¿vale? la Presti y ponéis una mirilla yo sugiero que sea una mirilla por 3 como siempre os digo, con la retícula que a mí me gusta que es la cuarta, ¿vale? así va bastante bien también es la clase que utilicé en el vídeo del otro día que me hice 20 kills que al final no conseguimos ganar la partida pero bueno, es una clase que va muy bien está combinada con una escopeta o con... o con una... o con un subfusil con una EV5 o algo de eso como os guste y luego está la posibilidad, evidentemente de llevarla en modo chainsaw que aquí sí que tenéis que poner el Longshot Adverso sí o sí ponéis la culata chainsaw se le puede quitar la culata pero sinceramente no lo recomiendo culata chainsaw, ahí está esto es para que que no apuntéis el laser táctico va muy bien para poder hacer el zoom mucho más rápido y bueno, pues aquí recomiendo de nuevo la Presti porque vais a estar todo el rato recargando así que como es para cerca pues esta clase también mola bastante y luego pues como os digo, depende para... si lleváis esta o la adversa normal tenéis que poneros un sniper HDR, X50, CAR el que más os guste y si no, pues evidentemente os podéis poner una MP5 o una escopeta como queráis que, bueno, la he enseñado mil veces vamos a poner la MP7 por cambiar un poco, ¿vale? para que veáis como la tengo por cambiar un poco simplemente, ¿vale? si la lleváis para lejos tenéis que poneros un arma como esta para cerca sin más, no hay más de hecho esta la podría poner un poco más agresiva porque es para... en plan polivalente pero bueno, ahí está chavales así que nada, os dejo con la partida espero que os mole muchísimo, gente mira, 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 mira si yo te quiero si he retrasado no se te ha dejado dinero para... para... ha batido dale, 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 dale dale, dale dale, dale están ahí, la barra están ahí, la barra pero bueno, tengo silencio mortal ¿están arriba dices? sí, están arriba pero están todos ahí abajo subo yo por la otra en mitad hay uno roto en mitad subo escucho, enfrente de la escalera por entrar a la puerta enfrente tuya flex he subido ya justo aquí habrá subido, eh he roto ha tirado hay una bala bueno hola jeje vale, en verlo el del buntis solo uno el del buntis... ah, no da tiempo que hay mochila no da tiempo, tío pillamos otro ahora tenemos aquí buntis sí, el de aquí están en comisaría, eh sí, lo hemos pillado ¿lo pillas tú ese? lo pillo yo ahora me voy metiendo para allá a ver me voy a ir metiendo para allá vale, lo he visto me va a cruzar a uno ¿subiendo? están VW, eh son ellos los que te cazan, ¿no? son los que te cazan puede ser había otro más dentro se ha dicho algo pero no me lo he escuchado entendía abatido abatido vale cruzamos Está riendo, está riendo, cien por cien No le he dado con el C4 Porque esto es cosita Porca putana No insultes, a ver qué pasa Lo insulto, cabrón O cojo en coche Tienen coche también Se meten en el coche Sí No, no lo han visto, claro En la casa se han metido Uno pilla el coche Solo le ha pillado uno, eh Tiene que recoger a los compis Tenemos que avanzar ¿Qué hacen? Se van a morir, eh Ahí vienen, ahí vienen Ha batido uno Ha batido uno, ha batido uno Voy a por medio ¡Oh, nos han robado el coche! Meteos dentro, meteos dentro, eh Meteos dentro Vale, el del Bounty al menos El del Bounty al menos es el que me ha matado, tío Correcto Vale, buena, perfecto Eh, se nos han robado el coche ¿Qué hacen? Se han metido en zona Vale, pues cojo fantasma aquí yo ¡Nuestro coche, cabrón! Es que no río, eh Están aquí bomberos campeando Son tres, eh Con trofi, con trofi Es el nuestro, eh El trofi, pero bueno No veo con la mierda Toma, ese es nuestro trofi, tonto Vale ¿Otra ahí? Me ha dado, me ha dado Recargo, recargo Vale No van a pusear de momento ¿Qué es lo que no veo con el sol, tío? Sí, está ahí, lo he visto Están los dos ahí Nos han robado el coche los cabrones No pusean estos, tío Ni caja ni nada No entiendo Si lo hacen bien Deberían de coger el helicóptero y irse Roca, roca, de aquí y roca, eh Arriba, abajo Aquí No la veo Y el otro está más a la derecha Se nos va a pillar ángulo Se escuché por izquierda Está pillando ángulo el otro El otro No le he dado Me la juego a ir a por eso, ¿verdad? Terribao este Es el nuevo coche ¿Qué dice, loco? Tenía escopeta de fuego Va arriba, va por arriba Le pongo en marcha Le he dado, le he dado Muerto Buenísima Venga, a robar el coche de tu casa Es el otro Espera, vamos a por faltar Eso lo, eso lo, cabrón Porque tú lo digas, ¿no? Se lo sube ¿Qué te crees ni for speed? Que está afuera la tienda, eh Comparte el auto race y me compro un nuevo A-V Si os dispanan a vosotros así, ya, pues ¿Qué pillo? Yo A-V me llevo Yo me llevo un A-V Me voy a pillar placa Eso ya me pasó Vámonos Vámonos Pues tiraron, ¿no? Claro, claro, ¿no? Entramos ahí como rompi Hostia Coño, si me he ido Ya Ah, que estaba ahí de atrás Con fuerza agonirante Fuerza agonirante ¿Qué coño, tío? La gente es súper random O sea, de repente salen tres tíos De la nada He tirado el A-V antes de morir Yo tampoco les he visto A ver, de aquí dime ¿Dónde yo? ¿Dónde yo? ¿Dónde yo? ¿Dónde yo? ¿Dónde yo? De la que le he pegado, ¿sabes? Pero vamos que... Chilling, ¿sabes? Que es la última partida Eh, un John Wick En la mía Eh, le tiro... Le tiro... Le tiro doble C4, ¿eh? Le tiro yo también, ¿eh? Le tiro, ¿eh? Ya sé, tío Se ha parado ahí ¡Mucho cuidado! ¡Oba! Qué buena, tío Le ibas a hacer yo el predict del... Del este, del ataque aéreo Pero no, 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 no Le tira un Kobe Vamos a pillar el monte delante Ha sido un Kobe, no un Kobe ¿Eh? ¿Dónde está esto? Voy a pillarme el auto-res Vale, pues me voy a subir arriba Esto no está usado Toma, adquiri Podemos pillar dos UVs, ¿eh? Y hay dinero en metálico Toma Tenéis que me quitar los dos Compra, tira, compra ¿Y ese Quad? Bugueadísimo Sí Vale, en rojo Pero en rojo no tengo... No, está en escaleras Ah, muerto, muerto Ha saltado, ha saltado, ¿no? Creo que ha saltado No, 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 no No, 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 no No, 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 no Yo me movería zona Sí, yo me movería zona Sinceramente Antes que estar aquí perdiendo el tiempo Y otro Gulag por ahí Mira, de arriba, ¿lo ves? Sí, sí, pegado Lo has dado, ¿eh? Lo has dado, tú Coche, coche de frente Madre mía, todas las cajas que caen aquí Tú, tres aquí enfrente Es que hay mucha gente por aquí, ¿eh? En rojo ha vuelto uno Yo ya me iba pa'lante, chavales Yo ya me iba pa'lante, cien por cien Eh, se están tirando ahí Se han tirado de bomberos pa'lante Cuidado las casas Estoy mirando yo de reojo, pero... Mucha gente, mucha gente en downtown Podemos cerrar a muchos Sí, bomberos es una posición Ahora mismo, Dios En baños tenemos gente también ¿Podéis tirar otro hue? Yo voy No, 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 no 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 Se ha bajado, ¿no? Sí, sí, sí ¿Lo tengo dentro? O no, está muerto Está muerto, creo Lo han matado, ¿no? Está muerto, ¿eh? Vale, es uno Cierro casas aquí, ¿eh? Hay que tener cuidado, downtown Downtown venía muchísima gente, ¿eh? Pero no sabéis cuánta Y tampoco he visto muchas, ¿eh? No he dado un equipo Eh, sniper en Noria Me ha matido No me voy a tirar el aire Porque no puedo rematarlo ahí dentro Mucha gente aquí, derecha Mucho texto Me voy a meterme aquí ¿Me subo arriba? Se cierra ya Ahí tengo uno Se ha tirado aquí Se ha tirado aquí, aquí, derecha Justo aquí, derecha Me la han reído ya, me la han reído ya, ¿eh? Está solo, Rocky Espero que no me tire En arriba nuestra, ¿eh? Escucharé a nuestra, ¿sí? Gran trabajo hasta el momento Han abierto puerta abajo Una puerta, una puerta Una arriba ¿Hacia arriba? No estoy seguro, hacia arriba, ¿no? Sí Sí, es para correr, ¿eh? No hemos que ir para arriba Tengo aquí uno, tío Lo que pasa es que no tengo ángulo para darle Es el compañero, ¿no? Otro De la estatua Creo que no tiene ángulo No, no hay salida arriba, ¿eh? Creo ¿Cómo lo hacemos? ¿Quieres saltar por derecha, por aquí, enfrente o para derecha? Sí, mucho mejor Sí, mucho mejor, claro Buah, me ha jodido ese, pavo Tengo que meter las placas rápido y irme Buah Había gente por aquí, ¿eh? Creo que... Sí, sí, lo sé ¿Tenís placas? ¿Tenís placas? Buah, ¿dónde estaba ese abrón, tío? Madre mía, ¿dónde estaba? ¿Placas? Ahí, sí, ahí, ¿no? En estatua, ¿eh? Me han pegado Tengo yo para darte, tengo cinco Pero tengo caja de placas también Eh, eh Voy No le veo Ahí tienes que un pelón le he dado No le veo ¡Enemigo! Cajé un placa, ¿eh? ¿Cómo no lo he visto, tío? Ah Si vengo de ahí Se habrá metido dentro, creo, ¿no? Eso tiene una placa, tío No me jodas Si tú tienes la caja, no me doy mierda Tengo yo caja de placas, te la tiro aquí Pensaba que estabas muerto tú Toma, te tiro una para que te la metas Yo me meto toda ¿Te están disparando de frente? Tengo aire todavía, ¿eh? Eh, está toda Me han tumbado a mí antes Y he dejado una mara sola a la derecha Déjame meto la para que me falta Es que estas hojas Estos arbustos pueden joder mucho, ¿eh? Izquierda, ¿no? Mira, sí, ahí Flex Traqueado Muerto Espera, ¿eh? Recargo, que esto tiene su proceso Se estarán disparando como por ahí enfrente, ¿no? Eh, estatua Buah, es que está estatua Míralo, ahí Ha batido ese Otro más izquierda, ¿eh? Los baños, los baños, más o menos Baños ¿Qué zona? Baños, enfrente a la izquierda A los baños Los tres pivotes y esos chiquitines Ahí, ¿eh? Le he dado, veo varias Me estoy curando Recargo otra vez Solo he visto dos, ¿eh? Yo he matado a uno Que es el condón ese Y falta un ghost, creo que era ¿Quiere si tú podré ser yo por izquierda? ¿Cómo lo hacemos? Yo tengo un aéreo, ¿eh? A ver, lo voy a guardar para curarlo más Uff El tío se ha movido 100% Déjate en el que mover, ¿eh? ¿Se le ha escudo muerto? Buena Es que nos falta Nos falta uno, tío Nos falta uno Cuando faltaba es la que enfrente izquierda, ¿no? Ahí, por ahí, ¿no? Día el aéreo, por ahí Le he dado una, le he dado una, lo matas Buena GG, let's go La última Vamos, vamos La última La última La última